Buenas tardes, con optimismo renovado así ha abierto sus puertas este lunes Wall Street ante la posibilidad de que Europa por fin llegue a un acuerdo para solucionar la crisis de deuda. Para eso el presidente Barack Obama se va a reunir hoy con los líderes europeos en un intento de analizar la situación y evitar que los problemas de este lado del charco lleguen a otras economías provocando así el colapso financiero. De momento los inversores optan por las compras y contagiado por el buen tono de las bolsas europeas el Dow Jones arrancado con una subida superior al 1,5% gracias al empuje del sector bancario. Ganancias también que vemos en la apertura para el resto de indicadores para el SP500 y para el Nasdaq tecnológico. Compras que no vemos sólo en el parque también en las tiendas porque 52.000 millones de dólares es lo que se han gastado los estadounidenses en sólo cuatro días desde que se iniciara la campaña de navidad. ¡Gracias!